Hola para todos nuevamente bienvenidos a mi canal hoy les voy a presentar ejercicios con la bola de pilates estos ejercicios te van a ayudar a mejorar la postura a liberar las tensiones en la zona lumbar muchas veces creemos que el problema viene de la espalda baja y no necesariamente puede ser por causas de posturas redondeadas sostenidas por largos periodos de tiempo son ideales para que realicen después de un día largo de trabajo o cuando quieres descansar entre tu jornada de trabajo así que como fisioterapeuta como entrenadora quiero mostrarte unos ejercicios muy versátiles y muy útiles que sé que te van a encantar para el primer ejercicio te vas a poner de rodillas frente al balón y vas a dejar que el cuerpo se vaya balanceando adelante y atrás no tienes que hacer nada más sino rebotar un poco con los pies para poder mover el balón mueves adelante estamos empezando a activar los músculos a retar el equilibrio vas hacia un lado vas hacia el otro mantén las manos en el balón trata de no llevarlas al suelo aún bien empezamos a activar esos músculos que reaccionen y de paso estamos tranquilizando nuestro sistema nervioso ahora vamos a buscar la estabilidad colocas manos en el suelo hombros y escápulas hacia atrás levantas una pierna no levantes demasiado para que no pongas presión en la zona lumbar bajo la pierna toco el suelo y subo por una arriba dos tres cuatro cinco y seis cambios de pierna aceleras una patear dos tres firme las piernas cuatro cinco y seis ahora vuelves a llevar las manos al balón doblas tus rodillas y vamos a tratar de empujar el balón hacia el suelo mientras extiende la columna vuelves atrás liberas este ejercicio es una versión de el cisne que es un ejercicio clásico del método pilates con el balón vamos a tener gran ayuda para mejorar la movilidad de la zona lumbar recuerda estira las piernas activa los glúteos empujas el balón crece tu espalda no pero extiendas el cuello mantén el mentón abajo y bueno ahora lo vamos a hacer con más ritmo y una inhalo extiendo exhalo libero dos empujas el balón tres cuatro cinco última vez y te vas a quedar en esta busca tu equilibrio recuerda activar los glúteos bajas un poco el nivel de la espalda suelta los brazos y vas a buscar tu equilibrio solamente sostiene y finalmente liberas y descansamos de la primera parte ahora te vas a arrodillar al lado del balón con una mano lo empujas hacia el lado y la otra pierna se va a estirar el otro brazo se abre vamos a ir hacia el balón vas a estirar haciendo flexión de la espalda y vuelves para el regreso yo debo empujar el balón empujas subes una y es como si rebotarás y subes dos arriba tres cuatro empuja con fuerza cinco y seis cambiamos de lado acá no solamente estamos trabajando un poco la estabilidad y la movilidad lateral de la espalda sino también el tono muscular de la cintura vamos a un lado empujas una arriba dos tres cuatro cinco y seis bien te colocas frente al balón nuevamente donde damos la espalda flexiones acercas el balón y subes exhalo flexión o inhalo arriba abres el pecho por dos movemos toda la espalda tres flexiones sin caerte demasiado vas a mantener control activas tus abdomen pero no bajas y arriba y nada flexión aceleras exhalo nada más al hacer estos ejercicios empiezas a trabajar tus abdominales apretamos los músculos de la espalda activamos glúteos mejoramos la movilidad continúas fuera de eso estamos añadiendo trabajo de los cuádriceps de la parte anterior de los muslos dos más y descansas ahora te vas a hacer más atrás en tu mat o en tu tapete colocas estómago sobre el balón volvemos a las posiciones del inicio esta vez levantas una pierna y vas a levantar el brazo contrario adelante te equilibras sostienes y vamos a bajar el tiempo brazo y pierna por una subes dos tres cuatro cinco la mano del piso mantiene presión y seis cambiamos y una arriba dos tres el cuello está quieto cuatro cinco y seis vamos a intentar mover los dos brazos apoyos firmes los pies flexiona los brazos estiras al frente doblas manos al balón y subes este ejercicio se llama superman o superchica como lo quieras llamar brazos lo más abiertos que puedas no dejes caer los codos trabajalos acá como si estuvieras sobre el agua estiro al frente sostienes doblas busca el balón y con la extensión descansas la espalda vuelvo acelero adelante atrás sube el pecho y adelante atrás estiras adelante fortaleceme esos brazos fortalecemos la espalda alta vas a sentir toda esa zona media de tu espalda entre las escápulas entre los hombros cómo se empiezan a activar esos músculos vamos respiras inhalo exhalo inhala exhalo inhalo exhalo y la última inhalas y exhala te vas a sentar ahora sobre el balón y vamos a hacer rebotes simplemente vas a dejar que tu cuerpo rebote además de ser muy divertido te va a ayudar a liberar toda la espalda deja que el cuerpo se libere suelta usa un poco la propulsión de los pies pero el resto de tu cuerpo responde al rebote acá no solamente trabajamos y liberamos los músculos sino también todo el sistema miofascial en algunos videos les he hablado de la fascia esta es una de las características de cómo lograr que esa fascia se libere no solamente la tengo que masajear yo puedo estimularla para que haya liberación sigues más o menos por un minuto puedes mover la cabeza a un lado y al otro vamos desacelerando este es un gran ejercicio es muy simple un gran movimiento que como te digo puedes tener el balón al lado de tu computador te sientas un rato haces esto te toma 2-3 minutos y listo puedes seguir trabajando quedas más activo relajas tu cuerpo siguiente ejercicio vamos a ir hacia adelante seguramente este ejercicio lo has hecho con tu balón voy a correr un poco más atrás caminas hacia adelante apoyas la espalda pero acá quiero que tengas presente que debemos activar los glúteos no dejes la espalda colapsada vamos a activar los glúteos manos detrás de la cabeza y de esta manera vamos a trabajar la movilidad de la zona toráxica tu vas a abrir el pecho tomas aire exhalas y subes inhalo no pienses en subir demasiado a sentarte el balón no se debe mover estamos trabajando el abdomen pero estamos mejorando la movilidad de la parte alta de la espalda tu zona lumbar está quieta, está estable junto con tu pelvis si yo dejo caer la espalda mira lo que ocurre aumento demasiado el arco y empiezo a hacer este movimiento de flexión que en algunos ejercicios vamos a utilizar pero cuando yo quiero trabajar y mejorar la salud de mi espalda lo mejor que vas a hacer es estabilizar tu zona lumbar no perder la actividad de los glúteos y de esta manera trabajamos vamos a hacer 20 a 30 repeticiones de este movimiento tomas aire exhalas muy bien descansas manos al balón caminos hacia atrás y vuelves ahora una de las consecuencias de estar sentado todo el día trabajando es que estos músculos de la cadera van a empezar a contracturarse van a empezar a jalar demasiado las vértebras hacia adelante por eso mis posturas tienden a ser en flexión por eso empiezo a tener esos problemas de espalda con este ejercicio vamos a ir a todo lo puesto para liberar esa zona primero paso con la pierna hacia adelante llevas el balón al frente vas a bajar un poco la pelvis sin exagerar, no quiero que colapses siempre tu glúteo mantiene actividad manos al balón sube el pecho estiras, piensa en elongar, en crecer no en colapsar arriba y ahora en la exhalación yo quiero que estires esta pierna trates de llevar los dedos de los pies hacia ti a flex no bajes mucho la cola y llevas el balón hacia adelante todo lo que puedas de nuevo acercas el balón apoyas el pie traslado adelante sube el pecho, inhalo exhalo atrás balón adelante, pelvis atrás debes hacer oposición de los movimientos aquí apoyo el balón, jalas el balón presionas hacia abajo, crece la espalda presionas hacia abajo los brazos mientras crezco la espalda flex, adelante el balón, atrás la pelvis sin caerte demasiado traslado última vez adelante inhalo flex adelante el balón atrás tu pelvis cambiamos de pierna colo coloca la otra pierna adelante recuerda balón hacia ti subes el pecho bajas un poquito la pelvis llevas ahora el pie adelante a flex balón adelante, pelvis un poco atrás hacia atrás o pon el movimiento o pon el movimiento paso adelante subes crece el balón hacia ti mientras tú creces flexo en el pie, el balón se aleja tu pelvis va atrás alargas, alargas, alargas de nuevo pones el pie jalas el balón hacia ti subes el pecho y pie en flex adelante estiras y por última adelante balón hacia ti da soporte subes el pecho inhalo exhalo el pie en flex, balón adelante sin dejarte caer demasiado y vuelves acá te estoy mostrando entre 4 y 6 repeticiones si tú tienes más tiempo puedes hacer 10, 12 incluso hasta 20 repeticiones bien para el siguiente que es la sirena te vas a ir hacia el lado de la pierna parecido al que hicimos al inicio pero esta vez el balón se acerca para que le des soporte a tu espalda vamos a bajar bajas el brazo con la mano que está en el suelo vas a agarrar la mano de arriba y acá vamos a jalar y vas a estirar toda esa zona lateral el pie de apoyo este va a estar haciendo presión hacia abajo mientras tú jalas debe haber oposición en tus movimientos sostén un par de segundos respiras debe sentir tensión del estiramiento mas no ningún dolor compresivo si sientes que ya es doloroso libera un poco la tensión no la exageres ahora vas a subir el brazo la otra mano va detrás de tu cabeza para darle soporte al cuello y acá vamos a abrir el pecho tomas aire exhalamos y vas a flexionarte hacia el balón inhala abres el pecho exhala vuelves inhalo abro exhalo exhalo siente como se van estirando todos esos músculos de la espalda alta de pronto puedes tener unos sonidos por ahí estás quitando la presión de las vértebras muévete muévete sin perder el equilibrio última vez bien vamos hacia el otro lado para algunas personas la rodilla puede ser molesta algo que puedes hacer es poner un poco más de doblez al match con eso vas a tener un poco más de soporte pero eso depende de tu sensibilidad bien vamos hacia el otro lado y colocas la pierna colocamos la cintura te vas hacia el lado la mano de abajo tomala de arriba y jalas haces oposición del movimiento respiras liberas esos músculos liberas esos músculos tómate estos segundos para ti son solamente unos minutos de tu día el resto de las cosas pueden esperar date tiempo libera esos músculos esto es mejor medicina que cualquier pastilla que tomes para la espalda el movimiento el ejercicio estas son las lubricaciones naturales para tu cuerpo muy bien soltamos el brazo la otra mano atrás exhalas y abres expandes inhalas exhalas y flexionas inhalo abres exhalo flexionas inhala abres siente como esos músculos de los pectorales se estiran un abre flexionas dos más abres última vez abro y vuelves ahora para finalizar te vas a colocar de pie separas piernas suavizas las rodillas vamos a llevar el balón hacia adelante busca soporte para tus manos en el balón a medida que tus músculos posteriores empiezan a soltar vamos a empezar a estirar las rodillas y alejar el balón te vas a quedar ahí sostienes flexionas ahora tus rodillas acercas el balón subes tu pecho tomas aire en la exhalación estiro piernas balón adelante estira tu espalda te quedas un par de respiraciones exhalas deja que todos tus músculos posteriores se empiecen a liberar si no puedes extender totalmente tus rodillas no importa doblas activas el abdomen acercas el balón haces una especie de sentadilla subes el pecho inhalas exhalo alejo el balón cada vez más lejos tus pies firmes en el suelo haces oposición del movimiento como si alguien te jalara de los brazos mientras tus piernas están firmes en el suelo flexionas rodillas exhalas contraves el abdomen acercas el balón una última respiración tomas aire exhalo exhalo alejas el balón vas estirando las piernas estas son tus últimas respiraciones aprovéchalas disfrútalas cada vez es más fácil solo tienes que tratar de hacerlo todos los días estirar un poco darle tiempo a tu cuerpo de recuperarse flexionas rodillas activas el abdomen nos vamos a levantar más fuerza en tus abdominales y te levantas y lista tu rutina con el balón muchas gracias por ver recuerda suscribirte en el canal darme like, compartir, hacer cualquier comentario como te dije al inicio estos ejercicios son muy útiles yo sé que te van a ayudar mucho en tu espalda no te toman mucho tiempo así que dedica tiempo a ti esta es la única manera de mantenerte saludable de poder ser más productivo en tu trabajo así que nos vemos la próxima y gracias nuevamente y gracias por ver el video